comunidades y movimientos apostólicos, pues claro que sí se van a identificar con este pensamiento. La iglesia en el tema de la nueva realización reconoce la importancia del papel de la mujer para anunciar el evangelio. Una mujer que desde los principios y valores eclesiales y del evangelio se conserva incluso su misión y su función dentro de la familia, dentro del ejercicio, de un trabajo evangelizador, dentro del ejercicio de un equilibrio entre el hombre y la mujer en la sociedad porque así los creó Dios y además de eso la posibilidad incluso del puesto de la mujer en la iglesia. Cuando hablamos de la mujer en temas de la nueva evangelización reconocemos que vienen a sus cabezas pensamientos como, uy, será que podemos hablar de que las mujeres sean sacerdotisas, que las mujeres lleguen a ser papas, que las mujeres lleguen a puestos jerárquicos dentro de la iglesia, pero dentro del tema de la nueva realización hoy tenemos un enfoque maravilloso para pensar que el papel de la mujer al igual que el del hombre en la evangelización es anunciar el evangelio por el momento. Y para ello vamos a entrar también en línea de acciones de mujeres que en línea de nueva realización hay en el mundo entero. Entonces vamos a escuchar a Ingrid Joana que va a representar este género tan hermoso y que plantea también esta posibilidad de presentar noticias en línea de nueva realización relacionado con la mujer. Así es, por supuesto, Juan. La noticia del día de hoy es tomada de Vatican News y fue publicada precisamente esta mañana y se titula así, Día de la Mujer, Celan y Repan, detener la violencia contra la mujer. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Celan, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, se pronunció contra la violencia que sufren las mujeres en América Latina y la Repan, que es la red eclesial Panamazónica, dio a conocer algunos datos sobre la situación y desafíos que viven las mujeres en la región Panamazónica. El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el Monseñor Miguel Cabrejos, dijo que la cifra de los crueles asesinatos de las mujeres en Perú merecen nuestra indignación y nuestro profundo rechazo a la violencia contra ella. Por ello, pide al Estado y a la sociedad que debemos seguir trabajando unidos para desterrar cualquier forma de machismo que desencadene situaciones de violencia e inédita contra la mujer. La educación, afirmó Monseñor Cabrejos, es fundamental en esta lucha. Finalmente, lo buscó el obispo peruano, invocó a la madre de nuestro salvador, mujer y madre de nuestra fe, para que, abra comillas, acompañe a todas las mujeres en sus sueños o sectores de la población en general, que pueden sufrir alguna clase de discriminación o escenario de vulnerabilidad y que demandan más atención de los actores sociales. De la iglesia en la Panamazonía, de los cuales un 66% del total de religiosos de congregaciones son mujeres y solo el 33% llegan a cargos de toma de decisiones. El gráfico representa la desigualdad, distribución de cargos y puestos de responsabilidad entre hombres y mujeres. El caso contrario sucede con los hombres, ya que ellos ocupan cargos de responsabilidad en un 67% y como religiosos son el 34%. Y es que Juan y Juliet, y por supuesto a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados en este momento con nosotros, es una gran indignación que hay hoy en día ante la ola de feminicidios en Latinoamérica, donde se estima, les doy un dato, donde más de 3.800 mujeres son asesinadas cada año por razones de género. Por esto, promovido principalmente por grupos feministas alrededor del mundo, ayer domingo precisamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizó nuevamente en las calles un fortalecido movimiento feminista que ha alcanzado muchísimo más aceptación y como participación, de hecho, de otras organizaciones y que salieron ayer a marchar según la agenda política y social que había dentro de cada región en diferentes partes del mundo. Y pues la gran importancia que tiene esto, queridos oyentes, pues más allá de que sea el Día de la Mujer, es más que una celebración, es importante recordar que es un día, un día donde conmemoramos los logros y aún lo que falta por cambiar en la sociedad de hoy en día ante la violencia que sufren las mujeres. Les cuento que cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja. Solo en 2019 se presentaron 796 casos de feminicidio y 23.189 mujeres están en riesgo en Colombia. Estas cifras de la Corporación Cisma Mujer y de Medicina Legal son solo la punta del iceberg del gran problema de violencia contra mujeres. Por ello también, Juan y Juliet y pues a todos nuestros oyentes también les quería comentar de una campaña que está haciendo Catalina Escobar, quien es la directora de la Fundación Juanfe y que también quiere como compartir desde la raíz junto con su campaña numeral No soy un objeto. Esta, precisamente esta campaña la encontré en el tiempo donde le hacían una pequeña entrevista a ella de qué buscaba con su campaña y en la entrevista ella decía que sobre la campaña que busca es generar una conversación para explicar por qué las mujeres no son un objeto y también un llamado a la acción es para que las mujeres alcen la voz y se manifiesten escribiendo el hashtag no soy un objeto en espejos y compartiendo esta imagen en redes. También dice que quien invitará a la autocensura de cualquier tipo de violencia en el lenguaje, las opiniones, el trato, el contenido que vemos y la música que escuchamos. Así también retará a los hombres para que se pongan en los zapatos de una mujer y que puedan entender que por ejemplo, es muy incómodo, no hay una seguridad que tú te sientas, que tú sientas al hacerlo al igual pues que lo sienten los hombres, pues que no podemos decir que no también, que no haya violencia o que no haya en algún momento algún maltrato hacia el hombre, sino que las cifras hacia la mujer son muchísimas más altas a comparación de los hombres. Presentamos estas noticias desde el contexto de la nueva evangelización porque creemos profundamente que cuando el hombre y el concepto del hombre es reducido se cae a extremos y también desde la neutralidad, porque aunque son mujeres las que están presentando estas noticias, queremos también no caer en el extremo de un feminismo exagerado producido por el machismo, porque no es la posición del evangelio, por eso lo argumento desde ese sentido y quisiera invitar a los oyentes a que pensemos un poquitico cuántas veces nosotros discriminamos, hoy todavía se oye situación soy blanco, soy negro, pues creo que no estamos en el mundo para darle discriminación o reducción de la comprensión integral del ser humano y del hombre cuando el hombre se comprende como dentro del plan de Dios, pues obvio que no voy a tener por qué reducir a la mujer, por ejemplo, las mujeres tienen derecho a ejercer cargos públicos en el gobierno, cómo es posible que en este momento en el país estemos leyendo que muchas empresas le pagan menos a una mujer por ser mujer, o sea es que son cosas que no podemos permitir, no se puede permitir ni desde el evangelio ni desde los principios de la mujer, incluso cuando Jesús vino y se encontró con una mujer hemorroiza con una mujer pecadora, con una mujer que era ama de casa, las miraba con amor y dignidad y les decía, o sea sean felices, yo les bendigo para que sean felices es lo que tenemos que hacer todos nosotros, reconocer el papel importante de la mujer en la sociedad así como el hombre nunca, que es la función de la mujer, la mujer tampoco solo por dar a luz y encargarse del hogar significa que despectivamente no se considere esa profesión como y se tenga que pagar como es dirigir un hogar, porque muchas veces incluso en estos días también se ha escuchado que la mujer además de que tiene que trabajar las 8 horas en una empresa tiene que llegar a la casa a seguir trabajando por sus hijos, por su hijo y atender al esposo porque no el esposo llega y hace eso claro, también es una cuestión de igualdad de género que es prácticamente por lo que se lucha hoy en día o sea no es que tú eres mujer y tú naces con este tipo de trabajos, por decirlo así de acciones que tengas que hacer por el simple hecho de ser mujer al igual del del hombre no es que tú por ser hombre tienes que ser un hombre fuerte y todo eso, no son estereotipos que se tienen que cambiar hoy en día y que por eso como te decía Juan se busca como la igualdad de género, no, lo que tú dices colaborar y así sucesivamente, yo creo que todo eso es como de un ambiente ameno igualitario en el diario vivir incluso Ingrid, no sé si tenemos un audio frente al desafío de la mujer vamos a escucharlo mientras, o bueno la semana por la evangelización que va a ser durante todo el año y mientras tanto escuchemos a patrocinadores y anuncios de nuestra emisora no pues hablemos solo de ese tema la noticia tuya, mi hermanito me está viendo hola, buenas tardes a todos los que nos sintonizan mira como nos vemos con efectos por favor agradecemos a todos ustedes Hans Schuster, a todos los que nos reportan en sintonía, a Patricia Incapié, a Jenny Ramírez los saludamos, Paula, Andrea, Arena, Rincón hermanito Fabián Bedoya, que rico verte por estos lados Luz Marina Mendoza, los saludamos Hilda Vasco, Patricia Incapié, Sonia Liscano wow, en vivo y en directo con nosotros bueno, a todos ustedes muchos saluditos claro que sí, gracias por sintonizarnos a través de Facebook Live y que nos permitan conocer qué experiencias de nueva realización ustedes están escuchando o pueden ver por cualquier parte gente que está actuando de manera diferente en el mundo de la iglesia y la evangelización somos el programa Fuego Nuevo y con ustedes reportamos sintonía gracias por estar con nosotros un saludo hola a todos nos invitamos a participar en el tema de hoy por las mujeres un saludito a todos yo le doy una parte de la noticia a Miguel si, hablemos del tema perfecto, me parece chévere bueno, entonces esperáme, ya sé yo leé, eso está mal amor, no denme gusto 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 grupos, ¿no? 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 extensiones 2611 y 2647 invita escuela de evangelización minuto de Dios sede norte nos invita a participar en los grupos de oración todos los martes grupo, espíritu de amor de 10 de la mañana a 12 del día grupo, nuevo alma dirigido por el padre Diego Camillo sí, lo siento todos los viernes ministerio de intercesión de 10 de la mañana a 12 del día grupo, tierra fértil de 7 y 30 ven, aquí como entra ella a lo que estamos transmitiendo donde se ve extensión 2611 y 2647 una oportunidad del centro el centro de evangelización este está Bombay ¿no? a ti no te parece que la gente te quita ah, aquí, aquí estamos ah, ya ah, pero esta es la página ¿tú eres Sonia González? no Sonia Liscano y ayuda a la regeneración celular en casos especiales puedes decirle adiós al dolor mis profesionales realizan la consulta y el procedimiento ¿ya? ya ya yo manejo las redes ¿qué retos se enfrenta el tema de la mujer en el campo de la evangelización? por esto y por el de la misión y este siquiera mándanos también por acá digamos lo siguiente y con gran saludo estamos realizando el programa Fuego Nuevo y los invitamos a que digan a que escriban ¿cuáles son los retos del tema de la mujer en el campo de la evangelización? Hola mujeres bellas de mi casa emisora Minuto de Dios Bogotá soy su psicóloga y servidora Elizabeth Guerra con el corazón lleno de felicidad porque ya se acerca este 28 de marzo y tendremos nuestra cita que se ha vuelto habitual en el gran retiro para mujeres 2020 mujeres conforme a la visión perfecta de Dios este será un espacio que no te podrás perder donde tendremos invitados maravillosos el padre Javier Riveros desde Chile Terre La Reine y su servidora Elizabeth Guerra todos reunidos en pro de un objetivo ayudarte acompañarte inspirarte a que vivas una vida conforme a la visión perfecta de Dios mujer 2020 te esperamos este 28 de marzo en la casa de retiro Shalom puedes adquirir tus escarapelas ya mismo ¿cómo pusiste? ¿cuál es el reto de la mujer en el campo de la organización? ¿no? sí ahorita entonces ella va a decir una noticia y yo termino con una chica que es comunicadora y también es religiosa y da con un testimonio de ella ¿tú quieres que hagamos despedida tuya hoy? sí ¿hasta cuándo está? ¿está el miércoles? mañana ay no venga el miércoles y el miércoles te despide claro obsequias un día para poderte despedir ¿por qué entonces? y casualmente mañana no hay problema por eso toca el miércoles diga que sí por un día pues es porque yo tengo una cita justo como a las dos y a las dos y media de trabajo no 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 una cita de la de las que están ah pues va temprano me tocaría mirar si de pronto me la van a salir porque no me sale el interrogante al revés míralo al revés o sea que tú te vas a pedir mañana pero mañana no hay problema por eso y continuamos con el programa Fuego Nuevo y agradecemos a todos los que nos están reportando sintonía de manera especial los que nos ven en Facebook Live directo que ya hemos estado con ustedes compartiendo estamos hablando sobre el tema de cuál es el reto de la mujer en el mundo de la evangelización por favor si usted quiere participar le invitamos a que marque en la línea de la emisora siete cuarenta y tres sesenta y uno setenta y tres siete cuarenta y tres treinta setenta o que nos escriban por el whatsapp de la emisora tres dieciséis siete cuarenta y uno once veintinueve cuál es el reto que se vive del tema de la mujer en el campo de la evangelización usted puede estar experimentando algo déjenos escuchar su voz vamos a escuchar en ese momento a la señorita Juliette Santamaría nuestra practicante comunicadora social de Uniminuto gracias Juan la noticia que vamos a tratar ahora está escrita en Vatican News el día de hoy y su título es mujeres se movilizaron el 8 de marzo para pedir por la igualdad y la no violencia en el día internacional de la mujer se realizaron diversas Naciones Unidas soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres el tema bajo el cual se celebró este 8 de marzo día de la mujer surge a partir de los pasos que se crean en la campaña de la ONU mujer con el mismo nombre generación igualdad y que conmemora su aniversario número 25 de la declaración y la plataforma de acción de Beijing de 1995 la bajada de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo en efecto las Naciones Unidas promovieron el tema señalando el momento actual como apropiado para reflexionar acerca de los avances logrados pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades hoy en día recuerda la ONU hay restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en el 2019 y una de cada tres mujeres sigue siendo violada y tienen menos opciones sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos bueno esta noticia es una noticia que sigue hablando de que cuando se reduce la comprensión del ser humano caemos en extremos y eso no es la nueva organización la nueva pero con la posibilidad de que se ejerza en campos especiales el trabajo de profesiones que no tienen clase no tienen religión no tienen clasificación alguna en la cual todos podemos desarrollarla de manera buena así es Juan y pues digamos ya dando datos exactos aquí pues en Bogotá Colombia referente a lo que les comentaba las marchas que se realizaron el día de ayer referente al Día Internacional de los Derechos de las Mujeres se celebró principalmente en el Parque Nacional de Bogotá y también pues se hacía una conmemoración un recordatorio tras los ocho años del feminicidio de Rosa Elvira Selly y también estuvo la participación tuvieron la participación de la Filarmónica de Bogotá y la veeduría distrital organizaron también un concierto entonces también hubieron apoyo de organizaciones tanto culturales como artísticas también el evento contó con la presencia de la hermana de Rosa Elvira y pues que se llama Adriana Selly y quien afirmó que es importante sanar caminar y levantarse para luchar contra este flaguelo que es la violencia en contra de la mujer las manifestaciones también se extendieron a principales capitales del mundo por ejemplo en Pakistán miles desafiaron a la sociedad ultra patriarcal para manifestarse por sus derechos bajo piedras y palos que lanzaron por opositores también en Santiago y Ciudades México cientos de miles de prota de prota de miles prota de miles protagonizaran coloridas marchas para exigir el fin de la violencia machista y pues Juan ya siguiendo otra noticia también es tomada el Vatican News y fue publicada el día de ayer en las horas de la tarde y se titula 8 de marzo luchar por la mujer es dignificarla como hija amada de Dios dice así con ocasión del día internacional de la mujer Vatican News comparte el testimonio de cuatro mujeres provenientes de diferentes países y culturas pero que tienen un elemento en común todas ellas han hecho de su trabajo una misión y con gran pasión y empeño luchan para que la mujer sea valorada con el deseo de construir un futuro mejor donde la igualdad entre hombres y mujeres no sea un sueño sino un hecho realidad por ello decidí mostrarles más específicamente una de las entrevistas que más me llamó la atención y pues hablarles acerca del caso de Alejandra González quien es una periodista argentina y quien habla en especial al aporte femenino en la vida religiosa ella dice que con respecto al aporte concreto de la mujer en la vida religiosa la misionera lo tiene prácticamente claro dice abro comillas nosotras contribuimos practicando una espiritualidad de la inserción una espiritualidad de la encarnación haciendo posible una iglesia samaritana elegimos la opción cristiana de servicio a los que más nos necesita somos las que estamos dispuestas a ir donde jesús nos llama a vivir la misma vida de los pobres dispuestas a compartir su misma suerte sus carencias sus problemas y sus valores las religiosas somos la vanguardia de la iglesia evangelizadora profética comprometida con la promoción humana y con la transformación social también dice que fuera del ámbito religioso también hay muchos desafíos que afrentan en favor de las futuras generaciones sobre ello también ella nos hacía bueno le hacía un comentario en la entrevista que fue hecha por Vatican News donde dice la carencia que hay prácticamente más que todo en la parte laboral acerca de la violencia que hay hacia la mujer y esto fue lo que ella dijo que la mujer en el mundo de hoy tiene en el mundo laboral sigue siendo porque vota siempre es un señor nunca sigue siendo una sociedad machista en muchísimos aspectos laborales donde nosotras tenemos que demostrar que podemos que podemos hacer el mismo trabajo que se puede trabajar en conjunto somos tan capaces como los hombres de hacer un montón de tareas de hecho hay un montón de puestos de trabajo que aún hoy se les paga más al hombre que a la mujer por el mismo trabajo y el mismo puesto esto sigue siendo algo muy arraigado en esta sociedad mundial porque pasa en muchísimos países en donde se la pone a la mujer en un lugar que no debería estar bueno y escuchando esta voz incluso de una voz que se levanta dentro del mismo mundo eclesial dentro de una vocación y dentro de una protesta hablamos de realidades que no podemos no podemos tapar con un dedo el sol frente a esto pero no podemos permitir que continúe un creyente quizás generando esta clase de discriminación o de desigualdad por situaciones entre género si el hombre es más fuerte si la mujer más débil no es el lenguaje del evangelio no es el lenguaje de la nueva evangelización nosotros enfrentamos retos grandísimos dentro del mundo de la iglesia y a veces esos retos nos distraen para reconocer la importancia tarea que tenemos todos para anunciar el evangelio hay veces nos distraen cosas y hay veces incluso como diría el mismo san pablo nos nos preguntamos si nos entramos en discusiones bizantinas cuando pensamos si somos de pablo de polo de quien somos sabiendo que lo importante en este momento es la tarea esperanzadora de anunciar el evangelio un evangelio que libera un evangelio que rompe estas esclavitudes en las cuales terminamos yo creo que esta es una esclavitud la esclavitud de reducir el reconocimiento del valor de la mujer dentro del papel de la sociedad de lo profesional de lo laboral de lo académico del papel de la mujer en los proyectos del mundo en el ejercicio de tareas y funciones importantísimas creo que Bogotá tiene un claro ejemplo frente a eso y es que tenemos nuestra primera mujer alcaldesa y eso incluso es una voz del pueblo sabiendo que el pueblo de Dios cuando se junta se manifiesta y pide algo a cambio y aquí hay un trasfondo sabíamos que muchas personas han dejado de creer en el hombre como gobernador de puestos públicos o políticos por la corrupción y por eso quisieron darle la oportunidad a Claudia López ¿ustedes qué opinan al respecto de eso? Pues Juana la verdad me parece muy importante que la mujer tome posición frente a estos estamentos del Estado y que sea poder digamos que Claudia tiene una voz muy fuerte en cuanto a la ideología de género y y todo lo que esto puede aportar a nosotras las mujeres que estamos en la lucha pero mira que yo veía eso Juliet hay veces la gente pues obvio los opositores siempre resaltan las como las el escándalo se produce a partir de cositas pequeñas entonces la gente se mete en el rollo de toda la filosofía de género que tiene Claudia López en su identidad que determina una excusa para meterse dentro del campo de la política e impedir o querer impedir que pueda ejercer allí pero objetivamente lejos de cualquier situación de identidad o de lo que ella esté viviendo está demostrando que ama al pueblo y que quiere luchar por el pueblo de Bogotá y por nuestro distrito capital y que le está poniendo la mano y que enfrenta a los revoltosos en las marchas enfrenta invita a algo de manifiestes exprésese pero de manera pasiva tranquila y así lo hace igual con los derechos y las cosas entonces estamos en un hecho concreto aterrizando esta reflexión que hacemos porque el nuevo evangelizador no puede caer en esa misma situación de discriminación o de esclavitud o incluso de desigualdad esto iría en contra a la posibilidad de darle al hombre el valor al hombre en término genérico cuando hablamos de hombre incluimos la mujer incluimos el niño el joven todas las etapas cuando hablamos del hombre en el término filosófico hablamos del término incluyente pero si quieren hablemos hombre y mujer para que hagamos práctica de lo que estamos diciendo cuando hablamos del hombre y de la mujer no podemos sesgarlo a reduccionismos porque esos sismos siempre son los que han traído grandes problemas en la sociedad y nos hacen caer en discusiones pasajeras y superfluas estamos hablando de un tema muy importante el valor de la mujer en el mundo lastimosamente la fiesta de ayer implicaba una protesta de mujeres que quisieron hace tanto tiempo revolucionarse y reclamar su puesto en la sociedad imposible que sigamos utilizando esta fecha por la situación social económica pero sigamos o sea vendemos mucho para darles una flor para llevarlas a algún lado para hacerlas sentir importantes pero seguimos con la mentalidad de que no son iguales de que no pueden desempeñar cargos de que son diferentes de que se queden en la casa lavando y trapeando cuidando a los niños no no esto es la voz que estamos proclamando hoy es una mujer nueva evangelizadora que también incluso reclama sus derechos en el mundo en la sociedad y en la iglesia exactamente Juan y digamos más que todo ahorita en latinoamérica que estamos en un boom donde la violencia de la mujer o sea va incrementando o sea van pasando los años y se supone que nosotras deberíamos estar avanzando como sociedad pero lo que pasa es que estamos literalmente devolviéndonos y no no estamos haciendo nada o sea nos está haciendo cambios importantes me voy a entender es más ahorita la lucha que hay de qué es verdadero y qué no qué se debe hacer y qué no qué está mal visto y qué no entonces es más como irnos por el camino que tú dices Juan de decir bueno hay opiniones que son importantes hay que tener en cuenta cosas pero digamos es una construcción de la sociedad me hago entender no de grupos en específicos no de que porque ellas son mujeres y son un grupo de mujeres entonces los hombres no pueden ser inclusivos en el tema de mujeres eso suele pasar muchísimo con lo que es el feminismo el feminismo también es para hombres el feminismo incluye a los hombres porque es que el feminismo no es decir lo mismo que el machismo el feminismo busca es una igualdad de género un apoyo entre género en cambio aparte del machismo el machismo sí ya es como más una implicación por decirlo así de rechazo hacia muchas capacidades hacia la mujer y de violencia hacia la mujer entonces pues es primero empezar por ahí por aclarar aclarar ese punto y digamos que me gustó mucho que las chicas que salieron ayer a luchar hacían también no solamente una protesta en cuanto a en cuanto a la violencia que se ha ido incrementando en Colombia en niñas en en niñas en niños en mujeres en hombres también alrededor del mundo sino también cómo buscar ese compañerismo y esa sororidad que hoy en día se busca y que creo que es algo que las mujeres estamos trabajando creo que qué palabra tan bonita la repito sororidad ese es un término que se trabaja más como en el compañerismo en ponerme en los zapatos del ser mujer o sea es más como una palabra entre mujeres como el compañerismo porque hoy en día también se ve mucho por decirlo así por la belleza y todo eso se ve mucha envidia no hay empatía entre mujeres de hecho entre mujeres a veces también nos tiramos las unas a las otras y pues esa tampoco la idea no todo es que ay que los hombres nos hacen no también entre las mujeres no no ponemos nuestros límites y no hay una lucha interna no hay una integridad interna sino pues también ponerse en de acuerdo y más que en de acuerdo sino como pensar yo como mujer que estoy haciendo que la aporto a la otra mujer y que la aporto al hombre y que la aporto y así sucesivamente Juan tú planteas algo que es muy cierto y con esto vamos cerrando nuestro programa y es que que lastimosamente hay veces repetimos los esquemas de pensamiento que no queremos que se cumple entonces uno inconscientemente termina realizándolos reafirmándolos o haciéndolos es lo que tú dices ¿no? luchamos la mujer lucha por la igualdad y cae en un extremo del feminismo o en el mismo mundo de la mujer termina compitiendo de una manera que es deshonesta y también reduce el ser de mujer dentro del mismo ambiente de la mujer nada de eso es nueva evangelización recuerden que nosotros hacemos este programa para invitar a crear y pensar diferente dentro del ámbito de la iglesia les hicimos una pregunta a nuestros oyentes y vamos a responder o a leer algunas de las respuestas que ellos dieron a través del whatsapp de la emisora los invitamos a decir cuál es el reto de la mujer en el campo de la evangelización hoy en día y los oyentes de la emisora minuto de dios nos respondieron entre otras cosas dice por ejemplo llegar a todos los espacios donde sea posible mostrar a un dios vivo con nuestras acciones y nuestro testimonio o sea que la mujer pueda llegar a todo lugar y allí anuncie el evangelio también nos dicen de alguna manera dice buenas tardes soy Ligia yo particularmente estoy realizando un cambio tanto mío como en mi hogar de mi familia y de mi pareja gracias a dios porque me me da la oportunidad de hablarles y darles a conocer la palabra de dios y también a través de la emisora porque ella ora mucho por la conversión y sanación de todos porque cada día necesitan más de esta oración también nos dicen dentro de los retos que tiene el papel de la mujer en el campo de la evangelización dice la participación para ayudar al padre en cosas de la iglesia nos lo plantea Elsa María Martínez desde Potosí localidad 19 también nos están reportando sintonía y diciéndonos que el papel o el reto de la mujer dentro del campo de la evangelización es orientar testificar y estar siempre en la búsqueda de dios estas son las respuestas de algunos de nuestros oyentes que nos reportan sintonía con su participación con su mensaje con darnos su punto de vista al respecto que es muy importante otra de las respuestas dice que el reto de la mujer en el campo de la evangelización hoy en día es que se siente bien y ayudando a evangelizar con las con sus amigas diciéndoles que escuchen la emisora que bonito eso valiosísimo Juan y los que nos reportan sintonía a través del live de Facebook encontramos un aporte que nos hace Mati Mancilla creo que el papel de la mujer en la evangelización es el testimonio el no ser modelo de moda sino mujer modelo para quienes nos ven y nos acompañan pues si María fue modelo de mujer desde la oración el silencio desde mi vida y mi espiritualidad como ser modelo o como soy modelo es la pregunta que ella nos plantea ¿tú conoces a Mati Mancilla? ¡Yo la conozco! Un saludo Matilde hermosa muy buenas tardes a todos ustedes les agradecemos de una manera especial hoy queremos con este tema que les hemos dado la exclusividad a nuestra practicante Ingrid Johanna Cubillos quien ella hoy nos deja de acompañar en los programas radiales de Fuego Nuevo porque termina sus prácticas y pues obvio que al aire queremos agradecerle y darle un fuerte aplauso porque se ha cualificado como una excelente profesional ha aprendido mucho nos ha enseñado mucho ha aprendido mucho de la evangelización de la nueva evangelización y sabe que somos su familia y la emisora Minuto de Dios agradece su aporte como comunicadora social por habernos acompañado a realizar estos programas señorita Ingrid por favor un mensaje para nuestros oyentes y por favor despídete muchísimas gracias Juan Juliet Sonia pues yo creo que me voy con una gran enseñanza y es que como dices tú Juan aprendí mucho de la nueva evangelización quiero decir que yo desde que prácticamente entré a realizar mis prácticas pues no tenía mucho conocimiento en el campo y creo que ese fue mi gran reto y mi gran desafío y pues creo que como comunicadora social uno siempre tiene que estar dispuesto a prácticamente a todo tanto en temas como en campo etcétera lenguajes entonces creo que fue un gran reto y lo cumplí siento que lo cumplí aprendí muchísimo el centro fuego nuevo me dejó muchísimas enseñanzas tanto personales como profesionales entonces me voy muy feliz haber dado también todo de mí siempre me gusta ser como un ejemplo de algo dejar algo de mí algo de mi personalidad de mi forma de ser y pues nada espero que eso haya quedado en el centro mi trabajo pues también haya quedado en el centro y pues me voy muy feliz de haberlos acompañado un buen tiempito en radio y en otras partes del centro y nada pues un gran abrazo para todos bendiciones espero pues podérmelos encontrar muy pronto y de paso también voy a dar un saludito estoy en este momento viendo a los del facebook live y un saludo grande para ruby arevalo bastidas quien dice genial un saludo y un gran abrazo gigante desde ecuador un abrazo gigante para ti ruby para maria eugenia díaz al azar para gabriela pardo velasco quien es nuestra compañera y practicante diseñadora gráfica un beso para ti para margarita urrego para carlos alberto martínez mati mancilla fanny gómez y sebastián ramírez quien nos ve en este momento un gran abrazo y bendiciones para ustedes y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa que se llama fuego nuevo gracias a todos por acompañarnos los saludamos y invitamos a que por favor vean este programa publicado en la página del centro fuego nuevo nos encuentran como se fuego nuevo y allí estaremos compartiendo con ustedes este tema ampliándolo dios lo bendiga gracias